José Mayusta es un taxista felizmente casado con dos mujeres a la vez. Claro que ellas no lo saben. ¿Qué ocurrirá cuando se enteren? De los productores de La Cena de los Idiotas. Y tras 30 años de éxito en todo el mundo llega... Taxi, la comedia más divertida de la temporada. Bueno, eso dicen los que ya han tenido la suerte de verla.